Estamos de vuelta aquí J2J en... Básicamente Smite, no se me desesperen Lo principal es que el reto, porque saben que es un reto Es con Smite Troll, que es una abuel rara y un dios al azar, ¿vale? Ok, entonces quiero mostrar que no la inventé yo, ni mucho menos Y quiero que vean lo que va a salir Posteriormente, ahora sí, ir a Smite y jugar con lo que nos tocó Ok, epa, ok, perfecto, ¿no? Estamos aquí en Goggle, aunque no se parezca Goggle Lo tengo personalizado, pero bueno Tengo miedo, tengo miedo de lo que salga ¡Uff! No está mal, pero... ¿Saben? ¡Ay, dios! ¡Dios! Bueno, pues vamos a jugar con este dios Kronos Espero que no lo bañen Y con esta build extraña Y nada, vamos para allá Pues ya estamos de vuelta, ahora sí que en Smite Como saben, la build que nos tocó es muy random Y quería ponerla, la dejo en la pantalla igualmente Vamos a banear a Jibo Jibo, Jibo Si banea Kronos, me voy a cagar Bueno, obviamente no... Como sea O sea, si banearía Kronos Yo no estaría... No estarían ustedes viendo este gameplay Porque sería una tontería grabada O sea, yo me entiendo Yo me entiendo El punto es que banea Sol y Freya Al Mier Hoji Otra vez nos partió la cabeza Con Thor, creo Y... Ok, ok Tengo la build acá al lado mío Ustedes no la ven, pero yo sí la veo Y pues nada Un Kronos Con una build Muy, muy extraña Vamos a ver qué pasa El reto es bueno El reto es por... Creo que aquí lo tengo Angelo XX No sé por qué es X Pero... Bueno, el punto es que... Vaya, vaya, vaya Vamos a pillar Vamos a pillar Tengo el volumen muy bajo Pero vamos, vamos, vamos Kronos contra Kronos La diferencia es que yo voy a hacer Una build más asquerosa De... ¿Saben? No voy a stackear No, no No tengo Tauti Tengo Fatalis Con Kronos O sea... Ay, Dios Un bullguard Ese me va a servir Pero... Ay, qué asco Qué asco Bueno, bueno, bueno Pues vamos a comprar esto Porque... Porque ya Porque sí Y vamos a por... Mana, mana, mana Ok, ok, ok Vamos a ver cómo pasa esto Cómo sale la partida Y tengo miedo Tengo miedo Todo sale bien 39 Qué curioso, ¿no? Yo cuando juego normal Juego a 150 FPS Pero el programa Eh... De grabado Baja Exageradamente mucho Los FPS Poder mágico Salud Reducción No sé No sé No sé Si vemos esto Así No creo que Que haga Gank Ni nada Por el... O sí O sí O el tipo Se flipa Nada Pero nadie hace buffo Vamos Mierda Es que la gente De hoy en día O sea Tipo Ya estamos O sea Ya se va a acabar Esta liga Ya Ya O sea Joder Ah, pero Es que quieren Su maldita skin de Ur Es que quieren la skin O sea Si crees que te Que vas a vaquear Está fumado Compañero Venga Toma por saco O sea En qué momento Me pego tanto Eh, 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 eh Le piqué Le piqué Al Tabulador Y no hagan eso Por favor Aquí con los esquives Estamos Ni tan chulos Bueno Ya saben Si yo, este Creo que sí le llego a pegar No le pegué Si me quedo Me voy a morir Aquí Si me quedo callado Por unos momentos Es porque de verdad Lo repito El juego Es muy difícil Estar comentando Y a la par Que me toca comprar Espera, espera, espera Y a la par Es muy difícil El hecho de De estar jugando Y comentando ¿No? Tal vez sí Otros youtubers Lo hagan y demás Pero Créanme Créanme No es fácil O sea Puedes estar hablando Pero si te das cuenta Casi todos Cuando están en Una team fight O peleando uno contra uno Casi siempre Se quedan callados Así que Nada Les pido una disculpa Si de verdad No sé Me quedo callado Toda la partida En plan Locura Pero bueno El tipo Va a estar flipando Con esta compra Va a decir Y este tipo O sea Defensa de segundo Y ni siquiera es mágica A ver Así somos Así son los suscriptores Así son los suscriptores Así son los malditos suscriptores Claro que sí Vale Vamos a puchear esto Tendría que ir a un buffo Pero con esta build No hago un daño De nada O sea 47 Así que Me voy a ir A base Ya que andamos Secos de maná Pues Él ya se va a hacer Stack de vida Y todavía Sigue Sigue una cosa Que creo que da Life is still Si mal lo recuerdo Pero Life Como No sé Ya saben Los que son veteranos En el canal Y lo que quieran Ya saben que no sé inglés Así que Palabras en inglés No me salen bien No No Pero bueno Voy a activarme esto Porque no pucheo Nada Ahí estamos bien Y Ahí Creo que le pegué Pero No le pegué un carajo Pues nada Así son las cosas Con smite Build Troll Pero bueno Bueno Tendría que Irme Por el hecho Del maná No tengo Un carajo De maná Pero me quedo Vale Todavía tengo maná Para la ulti Mira cuánto Dura Esto Un compañero No dura Un carajo Lo voy a pegar Porque no quiero Que vaquee Exactamente Vamos 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 Yo tendría Que haber vaqueado Tendría Que haberlo dejado Porque Tiene 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 Maná Y todo ¿No? Vale 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 Venga 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 Estamos Ya perdiendo Por mucha pasta Si se Dan cuenta El hecho El hecho de que Que él haga Jungla Y yo No Pues Se afecta Pero Cómo voy a hacer Jungla Si mi daño Es ridículo O sea Pego 42 Cuando debería De pegar 80 Tal vez ¿No? Son Son cosas Que Que uno Tiene que ir viendo Compramos esto Que leches Que leches Y no Estas son las peores Bulls Que han salido Digamos Cuando yo probé Que era El Smythroll Salió Creo Si mal no recuerdo Hercules Con Con este ¿Cómo se llama? Con pura defensa Mágica Entonces No sé Si en plan te toca Esa build Y Tú estás viendo Que el tipo Es físico Que leches Vas a hacer Con Defensa Mágica O sea No tiene sentido No tiene sentido Pero está bien Está bien A mí se me hace Chido que hagan eso Por el hecho De No sé Que te puedes divertir Con algo más ¿No? Venga Toma por saco Él me pega 63 Tendiendo Botas De defensa O sea Si me te explico Uff Vamos a esperar Aquí Ahí se la comió También esa Aunque no le haga daño Pero se la comió También hay que tener en cuenta Que Cronos Es un Tumba torres Y ese va a ser un problema Ja 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 Tenemos que comprar este Así que Nada 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 Por cierto Hablando un poco Sobre el canal Más que De Smite Este Voy a estar probando Más adelante Una cámara Como webcam Así que Probablemente Vuelvan las Smite con cámara Como Ya las tenía antes ¿Vale? Así que No se me estresen Otra cosa También importante Es que si se dan cuenta El canal está No inactivo Pero está más inactivo Inactivo Que antes ¿No? Esto se debe a que Pues ya entré a la escuela Y créame No es bonito El horario No es bonito Estoy Más de Diez horas allá Claro que sí Campeón Pero este tipo No da nada O sea Es en plan Te estoy pegando Ese uno Más fallado Que nada Vale 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 Ok Es muy raro Tener defensa Como la tengo ahorita Pero Como sea Vale Vale Puseamos eso Y nos largamos Como les digo Él está haciendo Este Builz Muy buena Porque es la Es la La buena ¿No? O sea ¿Qué más quieres que diga? Es una build de Kronos Y pues nosotros Estamos en plan O sea Si estuviera en una conquista Sería Report Sí o sí ¿Sabes? Ahí no había nada de No Ok No fue mi culpa No, no, no Ahí es report Te lo llevas Más en liga ¿No? La verdad es que En conquista normal No sé cómo lo ganan Ustedes reportar Yo el conquista normal Lo veo como para divertirte Para hacer tonterías Y liga Ahora sí Compañero Reporta quien quiera ¿Sabes? Pero bueno Eso ya depende de la gente Hay gente que Las normales Se las toma como ranked Y no sé Te hacen la first blood Y ya te llevas un report De No sé No sé O sea La gente está muy loca La gente está muy loca De hecho Tengo un reto Que es este Lucky support Que lo voy a grabar Desde el lobby Para ver qué ponen ¿Sabes? Vamos a crear salseo Salseo Y pues ese El hecho va a ser Va a ser divertido Yo creo Ver cómo reacciona La gente a un lucky support ¿No? Es obvio que no es normal Ver Un lucky support Pero Es normal Ver esas reacciones Cuando agarras un pick Que no es común ¿No? Que no está en el meta Y demás No sé En una En esa ADC Que sé yo También tengo otro reto De jugar con Url Pero Todavía Paciencia Es jugar con Url Pero Con Este Lo que vendría siendo Pura hacha Pura hacha Seguimos con el Bull guard O el No sé cómo se llama En Valoarte de la esperanza Pues sigue ese En la Build Venga Venga Toma por saco La ventaja es que tenemos Estas botas Que hacen que Este Que el Stun no sea tan Pro Que no dure tanto Toma una leche Toma dos leches No sé por qué Lanzé el uno Allá Yo quería pushar Pero bueno Con esta Build No es mucho Que pueda hacer Vale ¿Saben qué? Después de comprar Esta defensa Me voy a encargar A él Porque sí Porque sí Se pone Slow No sé Va a ser divertido Desde mi punto de vista Solo que Él tiene Más Este Quítate Estoy pushando Tampoco quiero gastar Mucho maná Por el hecho De la ulti O sea Como ahí ya morí Creo Sí Perfecto Bueno Pues es que O sea ¿Qué leches voy a hacer Contra eso? ¿Sabes? Ahí es cuando Alguien dice Aunque ahorita Ambos estamos jugando Igual Desde mi parecer Es cuando alguien dice Que Por muy bueno que seas La build Es como Como la clave ¿No? O sea Tú puedes ser un pro player Y enfrentarte No sé A un brother Yo qué sé O sea No sé El punto es Que este Que por muy bueno Que tú seas Contra el otro O que De plano Digas Ah Siempre le gano Pues por muy bueno Que sea la build Es esencial Para Para ganar una partida ¿No? O sea Es como Estás contra un support Pero no te compras defensa ¿Sabes? Como le eches Piensas ganar eso O sea Me está pegando 150 Por golpe Mientras yo le pego Se me te de 4 Y él tiene Stacks de vida Y Ah ¿Sabes? O sea No tengo daño No tengo daño Y encima Sigue Un maldito Ah Me equivoqué En la build Compañero Seguí un bancro Uf Bueno Bueno Pues la quiero hacer Más intensa Es para darle emoción Es para darle emoción Bueno 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 Me dio Que le eches Pues ahí te lo llevas Compañero Por flipado Vale Me pongo aquí Lo más seguro Es que no lo cancele Yo lo cancelaría O sea Tienes ¿Cómo no? Compramos esto Y sigue Ahora sí que este Me equivoqué en la build Lo lamento Pero Ah bueno No fue una equivocación Que tú digas Ah Se puso daño Se puso daño Y no tocaba daño No, no, no Fue al contrario Me tocaba daño Y me puse defensa El tipo a ver Si me dice algo Al final En plan Oye amigo Esa no es una build Que debas hacer En plan buena persona Bueno Yo creo que lo haría Si No sé Tal vez ¿Ustedes lo harían? O sea ¿Ustedes le dirían al enemigo Ya que haya Acabado la partida? Oye amigo Esa build No te sirve Para un crono Yo pienso que sería Muy buena gente El que haga eso Y al que no Le va a decir Compañero Muy buena build Compañero Si nos vuelve a tocar Te hacen la misma ¿Sabes? Ahí mueras Chaval Chaval Vale 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 Vamos 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 Tengo 800 de mana 800 Joder Con estas builds Pero bueno 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 No creo que sea una partida Larga Porque yo no estoy Stackeando El tipo Nos lleva dos niveles Y no sé Qué leches Si ya sabía Vámonos No compañero Pero por acá no era Vamos a darle todo el rodeo Bueno Pues se queda ahí Puseando Pues nada Todavía no me ajusta Es que Me revienta la cara O sea Estamos hablando De un cronos Un clono Un clonos Atento Un cronos Parte Joder Qué lío Con la cámara Pero Si se dieron cuenta Pude Como Cómo lo podría decir Me estoy poniendo aquí Entre los minions Que le hago 55 Ah es que se puso defensa Pues pero Pero es que O sea Que haz que le hago Si un fatalis Asqueroso de ¿Saben? Si ya Ya sé que el titán Me vale un chorizo O sea Es que no No puedo No puedo Simplemente Hay que pensarlo ¿No? Yo le pego Cerca de 80 ¿Les gusta? 60 Por golpe Y él me está pegando Unas lechis De 150 Por golpe Estamos hablando De una diferencia Extremadamente grande Al igual que él Tiene stacks De vida Entonces tiene más vida Que yo Por dos ítems De defensa Que yo tenga O sea A ver O sea No puedo salir De la torre Tal vez al principio Un poco Creo que salí Pero O sea Estamos hablando De Un minuto Un minuto Tal vez Por las botas No sé Joder Y de hecho Si mal no recuerdo No empezó Con O sea 79 Y lo tengo En Joder Mira todo lío Compañero Me voy Porque no tengo Manada Creo que no le dio Ni al titán Joder Compañero De verdad Me gustaría Que el tipo Dijera Oye amigo Oye amigo Oye amigo Esta build No Estaría En plan Bueno A mi Se me haría Muy Muy genial ¿No? Alguien diría No tiene vida Por él No Porque me mata Así como se ve De blue Me mata Deja Deja el titán Deja el titán Si le doy Ah ya sabía yo Venga Venga A tomar Por saco Se va por el buffo Supongo Duraré Un año Si es necesario Puseando esto Un año Joder Es una build De life Estil Life 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 No sé Si Si Aquí flipado En si es Life Olive Joder Es que mi inglés De Harvard ¿Eh? No el de Harry Potter No, no, no Se me la suda Joder Es que O sea Un cronos Fíjense que pusea Hermoso Y da gusto Pero el mío Es una mierda Mierda Bueno ¿Qué sigue? Un hermoso Fatalis Pal Chase Claramente Claramente Joder La build Y como les digo No es la peor que ha salido Claro que no No me ha tocado ver más Más luchas así Pero No creo que sea la peor A ver O sea Al menos tenemos daño Y defensa mágica Que es como Lo esencial Aunque nos falta Cooldown Y lo que quieras ¿No? Me estoy poniendo aquí Más que nada para Venga Mira nomás Es que si tuvieras La build buena Que lo porto Que lo porto Como saben Este Me dijeron que las ligas Eh No iban a A desaparecer Del todo ¿No? Entonces No me importa La verdad Sigue Nada Me sigue Sin importar Si perdemos O ganamos ¿Vale? Pues nada GG Gracias al que puso El reto Muy amable De su parte Sinceramente Pues Una partida No se como decirlo No se como decirlo Creo que jugamos Bien pacíficos Y no hubo mucha acción Por el hecho De que No puedo Pegarle Bueno Si podía pegarle Pero O sea No jodas GG Le podría poner easy Pero Como sea Yo creo que no me va a decir Nadie se va a pirar O sea Tío Alguien le dice Compañero Isabel O sea Que No Exactamente 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 ¿Sabes qué? ¿Ya? Un saludo desde aquí Un maldito Saludos My troll Un maldito Es Gracias ¿Sabes? Joder Bueno Que buena De verdad Agradezco El tipo Que haya dicho Al menos eso ¿No? Oye Como te compras Defensa física Contra un mago Es ilógico ¿No? Pero bueno De verdad Ya esto me alegró La partida Sabemos que todavía Hay gente Con cabeza ¿No? Para poder ayudar A la gente De cierta forma ¿No? Vamos a ver el daño Seis mil contra diez mil No hicimos mal daño Para la build Que teníamos Nomás que Ahí si es la build O sea Si se dieron cuenta Tampoco se le era un crono Que digamos Tú La leche El tío me está partiendo No, no, no O sea Yo creo que si Hubiéramos hecho una build Bien Una build Correcta Yo pienso que Pudiéramos haber ganado La partida ¿No? Porque esquivamos bien Jugamos bien Le dábamos Pero el problema Era lo mismo ¿No? El daño Bueno pues Dicho esto Yo creo que ya Acabamos con otro Reto Es más El siguiente En liga justa Es el de Url Con este Lo que vendría Haciendo Puras hachas Luego hay otro Que es este Si mal no recuerdo Rama Con el teclado A la derecha Y el mouse A la izquierda Se les va la cabeza Tenemos Lucky Support Tear Support Aunque ese si lo veo Como bien No le veo Correcto Pero bueno El punto es ese Ya saben Si quieren dejarme Algún reto Bienvenido será Igualmente Cuando salga La nueva season Lo más seguro Es que Haga una cuenta En NA A ver A ver Les digo A ver Lo más seguro Es que haga una cuenta En NA Y la suba Más que nada Para lo que viene siendo El Smite Tester Para no andar pidiendo cuenta Así que En NA Lo que haría Sería una Liga Justa Que sería Puro reto Ok Puros retos En NA Y Y ahora si Que Que Como se dice O sea Mierda Ahora si que Ligas bien Digámosle Por alguna forma Ya serían En la Tama Si tenemos ambas series Y una no afecta a la otra Y demás Pues dicho esto Yo creo que Fue una buena partida No me quejo Fue pacífica Espero les haya gustado Agradezco de verdad A este tipo Por al menos Intentar ayudar De cierta forma Y nada De verdad Espero les haya gustado Como siempre digo Recuerden darle a suscribir Y comentar No se olviden de compartir El video Y saben que Me ayuda demasiado Agradezco todo el apoyo Que ha tenido La Página Y va a decir No tengo idea Porque el canal De youtube Y pues Nada Ahora si me despido Y nos Vemos En el siguiente Video Gameplay Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh